El viceministro de Salud decía esto ayer. Es emocional pensar que una enfermedad que no tiene cura, que sigue persistiendo hace muchos meses en todo el mundo, que la base poblacional, la cantidad de gente que está infectada en el mundo, en nuestro país, no permite que ya haya algún tipo de inmunidad colectiva, vaya a de pronto, de acá a 15 días, desaparecer. Más bien, lo más probable es que si todo va bien y si es cierto que mañana empezamos una fase más estricta y tenemos 15 días de buena evolución, dentro de 15 días tengamos menos casos, pero un escenario de que haya desaparecido la enfermedad no parece muy racional. Tenemos que lograr que haya una caída muy grande de la circulación, puede ser que tenga exactamente mismas características o un poco distintas, pero que tener una caída así de grande de la circulación, porque lo que yo quisiera que sucediera es que esto que estamos viendo ahora, 5 días más, porque siempre piensen que tenemos un delay de 5 a 7 días de que se produce una medida hasta que tiene un efecto sobre los contagios, sea el pico. Y podamos hablar dentro de 7 días, que es el día de mayor casos en nuestro país, y ahí empieza a bajar. Eso tenemos que producir con esta medida, por lo menos por un tiempo, y después volvemos a ver qué medidas se pueden ir tomando para habilitar de vuelta nuevas acciones. Bueno, vamos a hablar con el profesor Ventura, porque hoy el Congreso tiene trabajo con teletrabajo. Sí, proyectos muy importantes que se debaten hoy en la Cámara de Diputados. La sesión está prevista para las 4 de la tarde. Se va a aprobar media sanción para la ley de teletrabajo, un proyecto muy importante. Hay tres proyectos... Cuidado con la Cámara. Hay tres proyectos muy importantes que se van a aprobar hoy. El primero es teletrabajo, media sanción. A ver, los derechos... Perdón, señores, es muy difícil seguir así. Vamos Ventura, vos, pues. Vamos Ventura. Los derechos de los trabajadores cuando son enviados a la casa, pero que entonces la empresa no lo deje en la casa. Son proyectos de Sergio Massa sobre los que se construyó ya consenso. A ver, ¿en qué consiste teletrabajo? Esta ley que se va a aprobar hoy. El derecho del trabajador a revertir su situación. A decirle a la empresa, quiero volver a trabajar en la...